Estamos aquí porque creemos en el respeto y seguridad de los acuerdos. Porque tenemos, por cierto, que el trabajo engrandece a la patria y a su gente. Porque la inversión es la mejor manera de erradicar la pobreza. Porque la naturaleza debe y puede ser cuidada. Porque el cobre es la nueva riqueza. Diferente, limpia, amigable, responsable. Una riqueza para crecer con equidad. Para cambiar la historia y escribir un mejor futuro. Hoy más que nunca, estamos aquí y seguiremos aquí porque creemos en ti Ecuador.